En este video tutorial vamos a explicar las posibilidades que nos ofrece la herramienta Google Meet para poder realizar docencia no presencial. En concreto, vamos a poderlo utilizar desde tres puntos de vista. Por un lado, como una videoconferencia normal, de manera que todas las personas que estén dentro de la videoconferencia pueden interactuar con su audio y su cámara. Este es el video tutorial que nos ofrece la herramienta Google Meet es interesante cuando vamos a realizar tutorías o vamos a manejar grupos pequeños o medianos porque como todos tienen acceso al audio y a la cámara puede llegar a ser muy complicado trabajar con grupos muy grandes a no ser que se establezcan unas normas muy claras de cómo intervenir. Otra forma de utilizarlo es realizando vídeos en directo, lo que llamamos el streaming. En este caso podemos dar nuestras clases en directo y pueden estar tanto uno como varios profesores interactuando como en la videoconferencia normal con el añadido que aquí pueden estar viendo esta clase cientos de estudiantes y pueden interactuar a través del chat. O sea que nos comunicaríamos con ellos a través del chat. Ellos dejarían ahí sus preguntas o sus comentarios y nosotros podríamos comentarlos. Y la tercera sería grabar una clase o crear un videotutorial mediante este sistema de videoconferencia. Lo único que habría que hacer es no conectarse con nadie, simplemente realizar la videoconferencia y en cualquiera de las tres opciones podemos grabar la sesión. Bien, pues vamos a empezar a realizar la primera demostración. ¿Cómo hacer una videoconferencia? Pues desde nuestro correo electrónico podemos ir a las aplicaciones y abrimos Meet. Antes de unirse o crear la reunión es conveniente venir al engranaje para tener la certeza de que tanto el micrófono está funcionando. Aquí podemos ver que se mueven estas rayitas, lo que significa que sí, que el micrófono está operativo. Podemos hacer una prueba de los altavoces de forma que se escucharan y si clicamos aquí en vídeo pues se verá la cámara. Ahora, pues sin más, vamos a iniciar. Voy a poner aquí que estos son unas tutorías y le doy a continuar. Al unirme le voy a decir que quiero comenzar a unirme y me va a dar en una ventana los datos de esta videoconferencia. Este enlace yo lo puedo copiar y me lo voy a llevar al aula virtual donde voy a crear un enlace url, un recurso url. Lo agrego. Voy a decir que estos son tutorías y voy a poner aquí el enlace indicando que se muestre en una ventana nueva. Lo voy a regresar. Ya los alumnos, si clican aquí, podrán acceder a la videoconferencia. Bien, pues yo ya puedo ignorar esta ventana y podría ya comenzar la videoconferencia con los alumnos o esperando a que alguien se conecte y por tanto tener una tutoría o poder explicar una clase a un grupo reducido. ¿Qué cosas tenemos por aquí? Bueno, pues en el menú de aquí de la izquierda, donde están los tres, de la derecha, perdón, donde están los tres puntitos, yo puedo grabar la reunión. Si le doy al botón de grabar, aparecerá aquí una ventanita para pedir el consentimiento, o sea que tengo que informar a las personas que se van a unir que esto lo estoy grabando. Y aquí aparece un aviso de que está ya grabando. Desde el momento que aparece en rojo, eso ya está grabando. Más cosas que podemos tener. Configuración es para confirmar de nuevo si el micrófono se está escuchando o no, o la cámara. Antes de seguir por aquí, si yo clico sobre este botón del micrófono, quedará muteado, ya no me podrán escuchar. Si clico la cámara, ya tampoco podrán verme. Sí que me oirán, pero me pueden ver. Es conveniente desactivar la cámara cuando trabajamos con muchas personas a la vez, porque si no, consumimos mucho volumen de ancho de banda. Tenemos al lado del menú el botón de presentar y lo que vamos a hacer es mostrar toda la pantalla de manera que las personas van a poder ver lo que yo estoy haciendo en mi pantalla, a no ser que le comparta una ventana concreta. Si yo le doy a una ventana concreta, de todo lo que yo tengo abierto, de todos los programas que tengo abiertos, le puedo decir que solamente comparto esta. De forma que si es un PowerPoint, que es la que le he dicho que comparta, pues yo puedo explicar este PowerPoint. En la parte inferior le voy a decir que voy a dejar de compartir y vuelvo otra vez a mi pantalla normal. De manera que si tengo puesto la cámara, pues me estarían viendo a mí. Si hubiera dicho toda la pantalla, pues ellos podrían estar viendo todo lo que yo estoy haciendo aquí en mi ventana. Y para finalizar, pues solamente decirles que si en algún caso necesitará añadir a una persona que no haya recibido el mensaje, pues desde este botón de añadir personas, pues aquí puedo poner su correo electrónico y le llegaría el aviso para conectarse. Además, tenemos el chat. Aquí todas las personas que están en la videoconferencia pues pueden escribir para no interrumpir a la persona que esté hablando y saldrían unos globitos cada vez que alguien escribe y por tanto todos podrían ver qué comentario se está haciendo o qué pregunta se está haciendo. Bien, pues hasta aquí la primera opción.